Bueno, y aquí en la Plaza Mayor, hablábamos antes del mercado de los jueves, aquí en la Plaza Mayor era donde se vendían las frutas, las verduras y venía la manga riega, la manga riega, que aquí no llega, si llegaría el condicional siempre, si llegaría me mojaría, decíamos, pero para mí del mercado, como os imagináis, no era lo más importante, la fruta y la verdura, sino todos esos personajes que llegaban y que ya no existen. Yo recuerdo en Torlavega, y lo digo de verdad, recuerdo charlatanes, recuerdo a charlatanes cómo vendían a las señoras y a los señores que compraban medallas de la Virgen del Carmen y en el reverso, pues el corazón de Jesús, que las metían en ácidos y decían, mire usted, si meto oro, el oro se deshace y sin embargo, si meto este metal, no se deshace. Y hacían las pruebas, era maravilloso ver cómo salía humo y tal y cual. Recuerdo también esas camionetas que se ponían y vendían, vendía un señor que decía, pero no solo le voy a vender esto, le voy a vender esto y además, como me ha caído usted bien, le voy a vender esto y esto y esto, pero hoy estoy de buenas y además... Y le vendía porquería, supongo que a un precio también de porquería, pero la gente lo compraba. Sí es verdad que alrededor de esta plaza, pues quizás antes de lo que yo estoy contando, pues se desarrollaba otra vida, pues también muy bonita. Esto, según yo oía a mis hermanos mayores y tal, esto era un tontódromo, la gente paseaba por los portalones. Aquí había portalones, soportales y también portalones y soportales. Estamos en una plaza porticada. Ahora mismo me viene a la memoria las paisanas que bajaban de la Vega de Paz con los sobaos enormes, las que graseaban y Lucila, que venía entonces a vender los cámbaros y tal, era una preciosidad y como anécdotas, pues puedo recordar cómo venían desde chamarileros hasta esas personas que traían filminas para que vieses escenas de películas. Sí, sí, pero era absolutamente maravilloso y los niños podíamos, no recuerdo si era por una perra chica o por dos reales, pues ver imágenes de Johnny Wismuller tirándose al río y persiguiéndole un cocodrilo y se decía entonces que también tenían escenas eróticas, que a las personas mayores les llevaban al portal a verlo y tal, era una auténtica maravilla. ¡Gracias!